La salida de Catalina Soto Cota como vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y la apertura de una cuenta de banco para financiar las acciones que realizarán los padres víctimas del incendio en la guardería ABC resultó durante la ceremonia de gratitud y reconocimiento. En esta ocasión no asistieron miles de personas para apoyar a los niños mártires de Hermosillo como son conocidos a nivel nacional los 49 fallecidos en el incendio de la estancia infantil ocurrido el 5 de junio pero fueron los papás de los pequeños quienes organizaron el agradecimiento por ese respaldo. Con interpretaciones musicales, exposiciones artísticas, demostraciones de capoeira, paseos en motocicletas, performance, mensajes de los padres de los niños y el grito de apoyo que los ha acompañado estas 10 semanas de No Están Solos transcurrió el evento sin incidentes. Y nos vean fuertes cuando vamos a enfrentarnos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando nos enfrentamos con autoridades estatales, federales, con los medios nacionales e internacionales no es nada fácil, pero esa fuerza me la da Dios, mi hijo y ustedes, toda la gente. Esto no fuera tan llevadero si ustedes no estuvieran detrás de nosotros. Yo sé que ahorita hacen mucha, pero mucha falta, mucha gente que falta, pero que está con nosotros. Nuevamente, gracias.